La sobredentadura es una prótesis dental que se apoya en implantes dentales. Va sujeta a dos o más implantes que ofrecen retención mediante un sistema especial. Los implantes llevan unos aditamentos. La prótesis lleva una cápsula que contiene una goma que se adapta firmemente a los implantes. Estas gomas le permiten al paciente estabilidad a su dentadura. Gracias por ver el video.